Cómo olvidarme de tantos momentos, de tantas palabras de amor Muertos de risa vivimos la vida y ahora canto esta canción Que siempre os echaré de menos, que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles, que mientras viva lo recordaré Que siempre os echaré de menos, que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles, que mientras viva lo recordaré Siempre seréis mis cuatro ángeles, que mientras viva lo recordaré Que siempre os echaré de menos, que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles, que mientras viva lo recordaré Que siempre os echaré de menos, que lo demás son solo cuentos Siempre seréis mis cuatro ángeles, que mientras viva lo recordaré Siempre seréis mis cuatro ángeles, que mientras viva lo recordaré